Volveremos, 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 volveremos otra vez, volveremos a ser el gobierno, con su dinero, con su dinero, con su dinero. Hay que destacar que habrá dos discursos esta tarde, allí en el hipódromo, el primero a cargo del gobernador Alperovich, y luego las palabras de la presidenta Cristina Fernández. El saludo a la gente que se ha concentrado en los alrededores de la Casa de Tucumán, seguramente esta misma gente se va a trasladar en minutos al hipódromo, la presidenta en algunos minutos estará arribando al hipódromo, seguiremos, por supuesto, las alternativas de las diferentes actividades que están programadas en esa provincia, en Tucumán. Hacemos una nueva pausa, ya estamos.